La huella de tu canto ha hecho raíces, Melina Y vuelven a reír tus ojos tristes, Melina Eres fuego de amor, luz del sol, volcán y tierra Por donde pasas, dejas huella Mujer, tú naciste para querer Has luchado por volver a tu tierra y con tu gente Has vuelto, Melina Tus ojos reflejan el dolor y tu alma el amor La huella de tu canto ha hecho raíces, Melina Y vuelven a reír tus ojos tristes, Melina Vida, tu razón es tu país Donde el mar se hizo gris Donde el llanto ahora es canto Has vuelto, Melina Alza tus manos hacia Dios Que le escuche tu voz La huella de tu canto ha hecho raíces, Melina Y vuelven a reír tus ojos tristes, Melina 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 Ya de que Música Música Vuelve Melina, tus ojos reflejan el dolor Y tu alma el amor, la huella de tu canto hecho raíces Melina, y vuelven a reír tus ojos tristes Melina ¿Y qué es lo que están haciendo? ¿Qué es lo que está pasando? Yo te voy a mostrar la gozadera, ajá Reglándole al merengue con mucha sabrosura Meneando la cintura, ya ve qué Meneando la cintura, ya ve qué Meneando la cintura, ya ve qué